Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía A la 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 Soñando por mi con que el idilio Que se compara el perilio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Suciendo cualquier amor Y yo te llamo a mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el troco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Todo un corazón es para los dos Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy yo me felicito Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Vuelve ese aplauso ¡Ay, bendito! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 Música Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romperte que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Yo sé que jugaste con los juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel Tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oye, diga mamachita Oye, lo perdiste tú Tú con él Oye, sí, mamita, mamita ¿Qué viste? ¡Mujeres! Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir, pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda Ya de ti Aprendió a quererme Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Otro día algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor ¡Ve la goza! Ya, na, 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 na Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está conmigo Oye, yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques No la busques Que ella ahora está mejor Por eso está conmigo ¡Va otra vez! ¡Ajá! ¡Vaya! Y dice Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Para él estar contigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Para él estar contigo Por eso ella está contigo Aprendió a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Esa la vuelta Como pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no son real Compartir el momento y hacerlo en la eternidad Y planear el momento como los dos de amar Ensemos dos minutos de hora de amar Llegando a perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y no está listo el café Como pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Lo que yo me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo no son real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como los va a viajar Ensemos dos minutos de hora de amar Llegando a perderte y no dejarte más Así de amor ¡Viva el que sal! ¡Celón! ¡Gran amor! ¡Viva mujer! ¡Hechizo de luna recorriéndome! ¡Has cambiado mi vida por completo! Enamorándome por primera vez ¡Celón amor! ¡Hechizo de luna recorriéndome! ¡La que lleve mis noches recorriéndome! ¡Eres la magia que tanto busqué! ¡Celón amor! 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 Y yo, mujer, con una buena mujer 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 y es con stream elviralata.com esta tarde me engotiste y tengo que decirte que tu alrededor a mi estaba entre mis brazos sus ojos me bañaron viviéndoles caricias tu cuerpo agarró la boca que le diera vida tu cuerpo creyendo, creando el destino un colgado de nuestra conciencia tu cuerpo fue gozado durante un minuto tu mente lloraba con ausencia yo lo volvería a hacer más yo lo volvería a hacer más yo volvería a tu lado a tu lado y mis ojos decían pasado que eras tú, que eras tú que siempre serás tú lo siento mucho la vida es así sin volarte el caballo no la he inventado yo no la he inventado yo sus besos no me permitieron repetir en tu nombre la suerte sí por eso cuando la vas a corte de ti y sin volarte el caballo tengo que decirte tengo que decirte cuelgado de nuestra conciencia tu cuerpo fue gozado durante un minuto tu mente lloraba con ausencia No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más Pues mi amor a tu lado y mis ojos decían cantados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Siento que me ha mirado a los ojos y cogido por los manos Yo me he inventado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un celular Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comida el fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así La vida es así, no la he inventado yo Ya lo ves, ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi corazón vanilea La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, malagueña Estoy desesperado La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy ¡Pero qué brava! La vida es así, no la he inventado yo Elvira Lata La vida es así, no la he inventado yo ¡Pero qué brava! La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo de amor Elvira Lata La vida es así, no la he inventado yo Quiero ver, en la banqueta estaba cuando la busqué Se quema mi noche recorriéndome, en el amor de mi mujer Como me diga el cielo que no aclare más Ya lo vuelvo que amé, que me devuelvan Con eso que yo me deje quitar Como morir de prisa y saber de verdad Que los sueños son sueños y los dos es real Compartir el momento y hacer ver en tu vida Y planear el momento, vamos a loco viajar En segundos minutos lloras de amar Y tú vas a perder y no dejarte más Es el mes de las mañanas despertándome Esturrando al oído está listo el café La de amor de mi mujer Es el agua que ha logrado despertarecer Con un hechizo de luna recorriéndome Y a la hora de enamorar tu cuerpo Y a la hora de ir a la paz Como me diga el cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé, que me devuelvan Con eso que yo me deje quitar Como morir de prisa y saber de verdad Que los sueños son sueños y los dos es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento, no puedo viajar En segundos minutos lloras de amar Y tú vas a perder y no dejarte más Gran amor de mi mujer Me hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor de mi mujer Me hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Mi gran amor de mi mujer Me hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños y los dos es real Un gran amor de mi mujer Me hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana Despertándome Un gran amor de mi mujer Un gran amor de mi mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor Y planar el momento como lo goviar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Y yo mujer Un gran amor de mi mujer Y yo mujer Y yo mujer Un gran amor de mi mujer Y yo mujer Y yo mujer Música Cali, bachanguero, cali, luz de un nuevo cielo Cali, bachanguero, cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es lejos De mirar en tu valle, es la mujer que yo quiero Y el guillero que canta, es que se levanta Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, bachanguero, cali, luz de un nuevo cielo Cali, bachanguero, cali, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero, que los días que lejos Que no dure mi ausencia, sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando al frente de mi tu montaña lo vi Que toque, 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 toque Si mi ausencia, si mi ausencia fue tu ofrenda Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Si lo santo es pa' que mires, no me voy más ni por miles A mi ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que Cali, es Cali, señores, señores Lo demás es lo más Como Ah pues Es Cali, es Cali, es Cali, es Cali La mujer es aquí Y los suegros Ya no están Aleluya Como de costumbre Le da todo lo que tú me olvides Sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido Misionar mi nombre Que sufrir todo lo que sufres Le dándote de mí Él es pez Que hay de mar en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor y viviré para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo en mí Que hay de mar en amar Como yo te amo Caminar de tu mano Moriré para ti Un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que el cama se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mar en soñar Que hay de mar en reír Que hay de mar en ser joven y vivir Que hay de mar en mamar Que hay de mar en sentir Que hay de mar en cantar Solo lo hago para ti Que hay de mar en amar Que hay de mar en mamar Que hay de mar en mamar En vivir En ser joven y reír Baby Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro Mi amor Donde tú estás baby Que hay de mar en amor Que hay de mar en sentir Que hay de mar en sentir Cuando se adora Cuando se quiere Cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de mar en mamar Que hay de mar en sentir Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mí Que no soy bueno para ti Que hay de mar en soñar Que hay de mar en reír Que hay de mar en ser joven y vivir Que hay de mar en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mar en ser joven En cantar y en vivir Amor 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 Un día triste, me acordé de tu sonrisa, y sentí hondo un dolor que me ahogó. Y se ha clavado mi mirada en el vacío, recordando un gran amor que se durmió. Y fue pasando el tiempo sin saber de ti, tu vida con la mía nunca se cruzó. Pero esta noche que te veo convertida en mujer, quisiera borrar el tiempo y poder retroceder. Y cumplir tu vida con la mía, y recuperar los años que estuve sin ti. Quiero darte mil cariños, y mil besos que guardé, de lo que siempre fuiste dueña, y que nunca te entregué. Y cumplir tu vida con la mía, y perderme por los valles de tu piel. Inventaron un universo, un silencio entre los dos, donde viva siempre nuestro amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Para complacer a nuestro público bello y querido, la gente de Chimpón Tómalte los lazos y arranque de amor, llengan mis sentidos de ti Con tu boca divina, dentro de la espina, dame un beso si quieres Grítame el reto, alfombra de amada, no me dejes pensar Mucho fuera de mi pecho, este amor que aún no le tengo Abrígame, suéname y duerme Quieres me olvidarla, por favor, hazme olvidarla Quieres decir que no es la única mujer Con sus buenas de mi mente y de mi alma Arráncala, te dije Quieres me olvidarla para siempre, hazme olvidarla Quieres decir que te muere mi corazón Quieres me olvidarla para siempre, hazme olvidarla Con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor, hazme olvidarla En ti En ti Con tu boca pequeña, dentro de la mía Abrígame, suéname y verme Quieres me olvidarla Que esta pesada y como dice Quieres me olvidarla, con todo el sol Hazme sentir Quieres me olvidarla, con todo el sol Quieres me olvidarla 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 No quiero olvidarla por favor, con tu amor Acompáñame a creyerte fuego en el amor No quiero olvidarla por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso No quiero olvidarla por favor, con tu amor Dígame que tengo frío, nada mejor dame tu amor No quiero olvidarla por favor, con tu amor Es que yo siento que sabes valorar, lo que sago es verdadero No quiero olvidarla por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Dame un beso sin fin, lléname de ti No quiero olvidarla por favor, con tu amor Báilame, libérame, camiéndome, con deseos inemocables Te pido el amor por favor, con tu amor Y con tus actos, desprenda de mi licencia hasta que demuestre Te pido el amor por favor, con tu amor No quiero olvidarla por favor, con tu amor No quiero olvidarla por favor, con tu amor Amor, 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 amor Yo no tengo sentido hacia el amor No quiero olvidarla por favor, con tu amor Hoy te agradezco, hoy te agradezco, hoy te agradezco el calor que has brindado en mi No quiero olvidarla por favor, con tu amor Y un aplauso por favor, con tu amor Y un aplauso por el amor que a mí ha llegado Quisiera poder hablar con tu amor Quisiera poder hablarte, yo te cuento, te amo Y abrazarte, como antes Quisiera sentir tu risa, por ver a tocar tus manos Siempre vivía, cada día Quisiera verte desventando al lado mío Que yo me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía No hay ganas de llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo más cantadora No hay ganas de estar sola No hay ganas de pensar Pero estima que el hombre quiere estar presente Ha descodido tu verana Quisiera cantar el tiempo Que se me encajó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se olvide Lo vivía contigo Quisiera verte desventando al lado mío Que yo me escuche para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Para no llorar Mi marido recuerdo Vivo más cantadora Que vivía contigo Esta vez sola Para el de la fecha Pero estima que el hombre quiere estar presente Ha no podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo me consigue Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar Y tú no vuelves A todo el mundo de mentira Fabricando fantasía Fabricando fantasía No escuchas tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentira Tú fuiste en la luz de mi vida Fabricando fantasía No te vas a disparar a mi tu despedida Vivo en un mundo de mentira Sublo por dos, 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 tres, 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 tres Fabricando fantasía Ay, niña, mete el dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Vivo en un mundo de mentira Fabricando fantasía Ay, niña, llorar Mi marido Tu recuerdo Vivo más que ahora Habitando esta vez sola Ay, niña, pencha Pero encima que no te quiere Estar presente Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí No me sorprendí Sospechabas Terminar así Yo solamente fui Le escuchas Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Ya Tú con él Aún recuerdes Romente Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que juguete Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Deperté Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdes Cristo oscuro Si el amor aquel Tú con él Yo solamente fui Le escuchas Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen Y otros van Tú con él Mira mamacita Oiga lo perdiste Tú ven Tú con él Oiga y si mamita Mamita ¿Qué viste? Es que la nieve Cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota Ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota Ya la paciencia Por ti esperando Que a besos Yo te levante Al rayar el día Y que el hirio Perture siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de voces Se fundan En una sola Tu alma Y la mía Y la mía Que a besos Te levante Al rayar el día Y que el hirio Perture siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de voces Se fundan En una sola Tu alma Y la mía Que a besos Yo te levante Al rayar el día Y que el hirio Perture siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de voces Se fundan En una sola Tu alma Y la mía Que a besos Yo te levante Al rayar el día Y que el hirio Perture siempre Al llegar la noche Y cuando venga La aurora Llena de voces Se fundan En una sola Tu alma Y la mía Se fundan En una sola Tu alma Y la mía Soñando Soñando Conmigo Conmigo Quieres Conmigo Que se compara Es peligro A veces Me voy a un rincón Y me quedo En el vacío Sufiendo Conmigo Y la mía Y la mía Y la mía Y la mía Soñando Soñando Conmigo Conmigo Quieres 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 Conmigo Que se compara Nuestro Y lo Y yo me felicito Por ser siempre Como eres Por tuyo De Puerto Rico ¡Vuelve ese aplauso! ¡Ay, bendito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Guabeo! ¡Muy bienvenido! ¡El te amo! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! De secundar nuestro edilio Yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando De mi calma, mi pasión Soñando contigo Queriendo De secundar nuestro edilio Yo quisiera aprovechar Un pedacito de esta canción Para decirte de corazón Nunca dejes de cantar Miedo de conmigo Soñando Contigo Queriendo De secundar nuestro edilio Y hace muy pronto Cuando eras en ti Que se esconda en tu alma Y la mía En un abrazo Un edilio de amor Soñando Contigo Queriendo Que se cumpla Nuestro edilio Deseo felicidades Aquí con esta yo me despido Que gocen las navidades Y que viva Puerto Rico ¡Eviva! ¡Eviva! ¡Ahí! 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 Voy a reír, voy a bailar, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Eso! Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar, voy a escuchar, voy a escuchar, voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, voy a bailar y gozar, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires atrás. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Déjame tocar, a la puerta de tu corazón, tú, tú, quién es. Eres tan bonita, pero mentirosa, la luna, y esos pasados en un ser, mi corazón, se está muriendo sin querer. Como la luna, brillaba en tus ojos, como el sol ardiente, quemaba tu piel. Y yo, quiero calcinarme en tus ojos, y yo, con besos te recorrí, y yo, que hoy sufra de salera. Tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ahí ven, yo te necesito, mi amor. Ahí ven, yo quiero entrar en tu ser. Ahí ven, que a mi cuerpo se tramecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus bebidos. Ahí ven, yo te necesito, mi amor. Ahí ven, yo quiero entrar en tu ser. Ahí ven, que a mi cuerpo se tramecer, sentir tu latido en mi piel, oír tus bebidos. Ven, quiere, ven. Ven, coquita, ven. Y yo, quiero calcinarme en ti, y yo, con besos te recorrí, y yo, que hoy sufra de salera. Tu fuego quiero apagar, mis ansias quiero saciar. Ahí ven, yo te necesito, mi amor. Ahí ven, quiero amanecer en tu brazo. Ahí ven, después de entregarte mi amor, desplotar mi cuerpo y pasión, en un tierno abrazo. Y déjame tocar tu piel, de la cabeza a los pies, oírame, que bueno es. Y aquí yo te quedaré. Te necesito, mi amor. Te necesito, mi amor. Como la luna brillaba en tus ojos, como eso en el diente, quemaba tus pies. Te necesito, mi amor. Te necesito, mi amor. Ven, que yo te quiero amar, siempre poderte llenar de calor. Te necesito, mi amor. Te necesito, mi amor. Quiero recorrer, quiero recorrer tu cuerpo entero, que te llama y lleva en todo el amor. Te necesito, mi amor. Te necesito, mi amor. No, 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 no. Te necesito, mi amor. No puedo vivir, necesito tus caricias y tu pasión. Te necesito, mi amor. Te necesito, mi amor. Hoy supo de soledad, tu fuego quiero apagar. Quizás ya quiero ser ya tan bonita. Mentirosa. 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 Ven, que ella se los ojos, hombre. Siempre cometida, cometida mentirosa. Te necesito, mi amor. Para que venga, te digo. Te necesito. Para brindarte el cabrillo. Te necesito, mi amor. Ve que me desespero. Te necesito. Si tu cariño me muere. Te necesito, mi amor. Quiero estar a tu lado. Te necesito. Y así vivir enamorado. Te necesito, mi amor. No te digo, yo quiero estar. Te necesito. Y no poderme escapar. Te necesito, mi amor. Y me vive como un niño. Te necesito. Tu cariño es así. Te necesito, mi amor. Con ansias locas. Te necesito. De la cabeza, de la cabeza, de la cabeza, que provoca. Mita, pero mentirosa. En calles a los hombres. Se han convertido, convertido, mentirosa. Ven, por favor. Quiero ver. En calles a los hombres. En calles a los tontos, a la que cuido y con toda el alma, recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regalará. Me fui morir un poquito de amor. Me fue brillar en mi alma. Y en el invierno, para que no sepa, para que no sepa, para que no sepa, para que no sepa, para que no sepa. Y en el invierno, para que no sepa, para que no sepa, para que no sepa, para que no sepa, para que no sepa. Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se acagaran Y aquella flor hoy en el invierno soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Le fui poniendo un poquito de amor Para que nunca se vaya Y cuando la vi me enamoré Y me la llevé, me la llevé ¡Eso! Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Aniversario ¡Eso! ¡Eso! La vuelta dorada despertar mi ser, me hechizo de luz a recorrer Como pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como lo puedo llamar En ese mundo que inútil llorar de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrando al oído hasta el cual café Por favor, por favor Como pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como lo puedo llamar Y jugando a perderte y no dejarte más Así de amor Escribo que salve Salud Gran amor Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Para el futuro Para el futuro Mi amor Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Para el futuro Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Los sueños son sueños y sueños Lo nuestro real Gran amor Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Gran amor Pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Lo en amor Y planear el momento Como un loco viajar Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Por primera vez Me hechizo de luna recorriéndome Gran amor Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Convertir el momento Y saber de verdad Que los sueños son sueños Lo nuestro real Gran amor Y yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Gran amor Pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Y el amor Y planear el momento Como un loco viajar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Y es con Stringor Y es con Stringor Fue de Dios No No Más No Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.